Este jueves 27 de abril, Valparaíso y Viña del Mar tendrán un día cubierto con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 16 grados. En Quilpue y Villa Alemana habrá un día cubierto con una mínima de 8 grados y una temperatura máxima de 21. Quillota y La Calera presentarán un día cubierto con una mínima de 8 y una temperatura máxima de 21 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día nublado con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 24. San Antonio y Cartagena tendrán un día cubierto con una mínima de 11 y una temperatura máxima de 16 grados. La unidad de fomento será $35.799,37. La unidad tributaria mensual de abril es de $62.388 y el dólar $810. para ver. . . . . Gracias por ver el video.